Buenas noches, muchas gracias por asistir a esta conversación. Bien, la segunda parte de la discusión, como estaba anunciado, es sobre el tema de la urbanización. Ahora, vamos a mirar la urbanización o por lo menos la presentación que he preparado en función de un paradigma de desarrollo, que es el desarrollo humano. Vamos a ver la relación entre desarrollo humano y urbanización en América Latina, en la cual vamos a presentar rasgos generales de los cambios que ha habido en desarrollo humano en América Latina. Vamos a ver algunos indicadores de esas transformaciones del desarrollo urbano en los procesos de urbanización en América Latina. Vamos a ver los nuevos rasgos de la urbanización en América Latina. Y finalmente vamos a tratar la cara, por así decirte, perversa del desarrollo humano en la urbanización que le hemos denominado desarrollo inhumano. Ya es el desarrollo humano y el desarrollo inhumano en una dialéctica. Eso es lo que vamos a tratar de ver. Esto está hecho sobre la base de síntesis de estudios empíricos y de algunos informes de desarrollo humano que se han hecho, entre otros, aquí en la Argentina. ¿Se escucha bien? Porque me decían que no se escuchaba bien ahí atrás. ¿Está bien? ¿Ahí? Bueno. Veamos unos parámetros de referencia del desarrollo humano en general. Lo primero que quiero mencionar es el índice de desarrollo humano, que como ustedes saben, el índice de desarrollo humano es la combinación de tres factores. Es el tema de los ingresos, es el tema de la educación y es el tema de la salud. A través de varios indicadores se mide y se combina esas tres cosas y fue un índice incompleto, pero un índice de referencia distinto al que usaban los organismos económicos clásicos de medir todo solamente a través de los ingresos. Entonces se construyó este índice, que es insuficiente para medir, digamos, el desarrollo, pero que permite tener una visión un poco más amplia. Por lo tanto, es un buen indicador insuficiente, pero un buen indicador, un parámetro de referencia para este caso de la urbanización. Bueno, el primer dato que quiero mencionar es que en las primeras dos décadas del siglo XX, en lo que va avanzado el siglo XX, los indicadores tradicionales de desarrollo humano mejoraron considerablemente en América Latina, sobre todo en aquellos países en los que se impuso un modelo progresista o un modelo neodesarrealista, que intentó combinar crecimiento económico y redistribución social de recursos. El porcentaje más importante de pobreza bajó en la región, habíamos tenido niveles de pobreza muy altos en la crisis del 2000, 2001, 1999 en América Latina, llegaron a haber 220 millones de pobres en ese entonces en la región. Pero en estos últimos, o estos 15 primeros años, disminuyó la pobreza notablemente y aún más, lo que más se redujo fue la pobreza absoluta en todos los países. Fundamentalmente en esto se redujo la pobreza y esto plantea un problema conceptual serio de que entonces qué es pobreza y cómo medir la pobreza. Pero en términos de estos indicadores clásicos, bajó la pobreza absoluta en América Latina. El caso más sorprendente, como decía ayer, y más novedoso fue el caso de Brasil, donde alrededor de 40, 50 millones de personas dejaron de ser pobres. Pero en todos los países bajó eso. Esto es un dato general para el conjunto de la región. Es bueno alguna vez tomar un dato de una información interesante de lo que pasó en la región. La escolarización en la enseñanza pública, el otro indicador primaria, llegó a ser prácticamente universal en la región por primera vez en la historia. Aunque la calidad de las escuelas públicas es generalmente o fue generalmente deficiente, a pesar de los esfuerzos que han tenido los maestros. La educación secundaria incrementó de manera importante en toda la región con la admisión generalizable de estudiantes. Aunque con frecuencia, sobre todo en los países que mantenían un modelo centrado en el mercado neoliberales, había un proceso fuerte de privatización de las escuelas. El caso más significativo e interesante es el caso chileno. Se privatizó la educación pública o se subordinó la educación pública a la educación privada, entre otras cosas de las universidades. Yo estudié en la Universidad de Chile, que era como la UBA o la Universidad de Rosario, absolutamente gratis. Hoy día son 300, 400 dólares al mes, o sea que es imposible pagar para la gente y lo que hace la familia es endeudarse, endeudarse y endeudarse. Y lo mismo pasa desde los niveles más básicos de la educación. Y por lo tanto ha habido, en el caso de Chile, que es el caso extremo, una expansión de la educación primaria brutal, sobre todo a nivel local, que los padres prefieren mandar a los hijos a una escuela privada, endeudarse y pagar, aunque la calidad de esa escuela privada no tiene nada que ver con la calidad de las escuelas privadas de las élites, que tienen los estándares de educación similares a los estándares de educación de las escuelas privadas más importantes de los países desarrollados. Un chico que sale del San George de Santiago, o de uno de Buenos Aires, o de no sé dónde, tiene un nivel académico similar al de un país desarrollado. Esa es un poco la diferenciación que se da dentro de la educación, pero en general mejoró el nivel de educación en los distintos niveles de educación y mejoró también en términos de una mayor inclusión de sectores pobres hacia el sector de la educación. Pero la calidad de esa educación está en cuestionamiento. Es muy interesante, vuelvo al caso de Chile, como Chile llegó a tener presupuestos, yo no me acuerdo bien, el presupuesto óptimo de inversión en educación, y a pesar durante los 15 o 18 años de la concertación, que la inversión en educación fue de las más altas en América Latina, las distancias sociales en el conocimiento educativo se mantenían muy altas. O sea, el ascensor subió, pero se mantuvo como ascensor, es decir, con distancias entre unos sectores y otros sectores. El sistema de salud aumentó, la cobertura sanitaria mejoró, las prestaciones en todo lugar, pero millones de personas no llegaron a tener un seguro estable, y las listas de esperas en los hospitales en todos nuestros países son clásicas. Entre otras cosas, la presidenta Bachelet fue presidenta de Chile porque logró reducir el tiempo de espera en las villas, en las callampas que se llaman en Chile, de espera a la gente que hacía 8 o 10 horas de cola para ser atendida por un servicio de salud. Él era ministra de salud. En ese entonces fue un capital político muy interesante que tuvo. Pero también hubo problemas importantes, programas importantes dirigidos a las capas más pobres. El más conocido y mayor impacto es esto que se llamó la Bolsa de la Familia en Brasil, que ayudaron a los grupos más desfavorecidos y llegaban a lugares donde el mercado, ni el empleo, ni el salario podía entregar estos servicios. Y esto también generó una movilidad social en el conjunto de estos países y emergió, entre comillas, con muchas comillas, una suerte de nueva clase media o nuevos sectores medios, que a mi juicio los reifican estos modelos desarrollistas. O sea, Álvaro García Linera o aquí el kirchnerismo, hipervalorizan, o el lula con más fuerza, esta emergencia de nuevos sectores medios. Y esto es un problema conceptual y analítico complicado. Lo que pasa es que dejaron de ser pobres en estos indicadores sociales, pero las condiciones de la pobreza, que como decíamos ayer, son múltiples y tienen distintos espacios, funcionaron a medias. Y en ese sentido tampoco son sostenibles, como desgraciadamente lo volvimos a probar cuando volvieron regímenes de orientación política más conservador. En países donde hubo orientaciones políticas francamente conservadoras, estables y con alto nivel de crecimiento económico, como en Colombia, Colombia es el país más estable y con mayor crecimiento los últimos 50 años en América Latina. Ese crecimiento es impulsado por una élite conservadora que ha modernizado la economía, pero con brechas sociales brutales. Colombia es uno de los países con mayores niveles de desigualdad en la región. También debo decir que hubo incrementos importantes en los niveles básicos del consumo colectivo. Mejoraron el agua potable, el saneamiento, la gas, la electricidad, el consumo de los medios de comunicación de masas electrónicos, etc. Sin embargo, y ahí está la característica del modelo latinoamericano, lo más triste, los niveles de desigualdad y marginación social se mantuvieron y a veces incluso se profundizaron. No hay garantía en la sostenibilidad de los avances mencionados, sobre todo por las crisis periódicas y sobre todo por el impacto que esto ha tenido en las grandes ciudades y me meto a dar algunos indicadores. Un estudio de hábitat de Naciones Unidas con datos para el 2010 muestra el índice de Gini. Recuerdo el índice de Gini es el que mire la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre en una escala de 0 a 1. Mientras más cerca a 1, mayor es la desigualdad. Mientras más cerca a 0, menor es la igualdad. ¿Ya? Menor es la desigualdad y mayor es la igualdad. Se dice que América Latina es como una copa de champán. Esto es lo que consumen los sectores más altos, ¿cierto? Y esto es lo que consumen, la última copita, los sectores más bajos. Y es en inversión proporcional. Cuando veo el tamaño de la población, este es el tamaño de la población y este es el otro, el tamaño de la población. O sea, somos una copa de champán. Como decía este índice Gini, según este estudio de Naciones Unidas para 32 ciudades de la región, encontró que en todas las ciudades de América Latina se superaba el nivel de alerta, es decir, un Gini mayor de 0.40. Y que en 13 ciudades el índice era superior a 0.55. Así, por ejemplo, Brasilia, la capital de Brasil, tendría un Gini de 0.67. Es mucha pobreza. Santo Domingo, 0.58. Bogotá, 0.55. Montevideo, que es de los más avanzados, 0.43. Además, los niveles de concentración de ingresos siguen siendo elevados. Por ejemplo, el 1% más rico de la población de Colombia, México, Brasil y Chile en el año 2010, obtuvieron entre el 20 y el 25% de los ingresos nacionales. En cambio, en los países desarrollados, el índice, el porcentaje superior no alcanza al 15%. O sea, aquí se creció, bajó la pobreza, pero se mantuvo la desigualdad. Ese es un rasgo de estos 15 años. Y esto se expresa fundamentalmente en las ciudades. Todos los datos de las ciudades en América Latina es de que el nivel de desigualdad dentro de las ciudades es muy alto. Vamos a tratar de meternos y profundizar en estos casos. Uno de los problemas que lo vamos a señalar varias veces y tocar acá, de que este proceso de urbanización, con todos sus rasgos, vamos a ver también positivos y negativos, está asociado con un incremento del deterioro urbano ambiental en todas partes. Ahora, esto está directamente ligado a las características de la urbanización que ha habido en la región. Por ejemplo, como consecuencia directa de una aceleración del crecimiento económico, derivado de la inserción en la globalización, tanto por la vía del consumo como por la vía del extractivismo informacional, como hablábamos ayer, la inserción en la globalización significó una explosión urbana brutal para América Latina. En el 2017, el nivel de urbanización, tanto de América Latina y el Caribe, como de América del Sur, alcanzaba al 80% del nivel. Al 80%, ya somos un continente urbano. ¿Qué pasó con las identidades culturales, campesinas, etcétera? El 80% es urbano, que junto con Estados Unidos, que tiene 82%, son las regiones más urbanizadas del mundo. O sea, por lo tanto, la mirada latinoamericana, en términos de esta cantidad, supone repensar las regiones, los países, la región, a partir de estas características de urbanización que, a mi juicio, se reinserta como un tema estratégico, no solamente para la comprensión política, sino para la comprensión analítica, sino también para los aspectos más políticos. Los porcentajes más elevados se encuentran en Uruguay, 95% de los uruguayos son urbanos. Argentina, 92%, Venezuela, 88%, Chile, 87%, y los más bajos, Paraguay, 61%, Nicaragua, 58%, Honduras, 56%, Guatemala, 51%. Pero si bien la urbanización concentra altos niveles de población en grandes megaciudades, es otro fenómeno mundial, es la expansión de la urbanización y la transformación de las grandes ciudades en megaciudades. Como México, entre la Ciudad de México, el DF, y el Distrito de la Ciudad de México, viven 27 millones de personas. En el otro extremo, Buenos Aires, entre 15 y 17 millones de personas. Y yo estoy seguro que si veo Rosario, también hay dos Rosarios, el Rosario histórico, clásico, y el Gran Rosario, con todas esas sus cantidades de personas. Pero si bien se han concentrado las poblaciones en estas megaciudades y tienden a concentrarse cada vez más, también se han extendido de manera consistente a lo largo de los diversos territorios nacionales un proceso de urbanización desigual, pero consistente. En efecto, solo cinco ciudades tenían más de un millón de habitantes en 1950, mientras que en el 2010, 47 ciudades superan tal cantidad. Igual modo, el número de ciudades de 20.000 a 49.000 habitantes pasó de 324 en 1950 a 1.739 en el 2010. Es decir, si hay algo que cambió en nuestros países, es este proceso de transformación y de habitalidad y de urbanización. Veamos la relación, sin embargo, una primera relación entre urbanización y productividad. La urbanización en sí misma no es un factor negativo para la vida de las personas. De hecho, hay una correlación positiva probada entre el índice de desarrollo humano y el nivel de urbanización. En este sentido, en América Latina se advierte que aquellos países con mayor nivel de desarrollo humano, como Chile, Argentina y Uruguay, también se encuentran en los que tienen mayor porcentaje de población urbana. El estudio, un estudio hecho por la Cepal, menciona, por ejemplo, la ciudad de Panamá, que es la más fuerte en todo el continente, concentra solo el 15% de la superficie panameña, pero el 71% del PIB que se produce en Panamá está en la ciudad de Panamá. Y este, que es el fenómeno más extraño, en menor medida existe en todas partes. Buenos Aires y las regiones metropolitanas de Lini y Santiago representan menos del 10% de la superficie nacional y generan más del 50% del PIB. O sea, son países macrocefálicos. Hay otros que tienen menos, como Ecuador, como Colombia, como Bolivia, que están en la urbanización más descentralizada. No hay grandes ciudades donde, que se dio la diferencia entre Córdoba y Buenos Aires, es 10, 15 veces. Es un país macrocefálico, no tan fuerte como Chile. En Santiago creo que hay 10 millones de habitantes o 9 millones de habitantes y Chile tiene 14. Y lo mismo pasa con Lima. Por lo tanto, los patrones de urbanización son también diferenciados en términos comparativos. Ahora, internamente, también se producen transformaciones internas de diferenciación social. Cuando hicimos los índices de desarrollo humano para algunas ciudades, al interior de las ciudades, los índices, si bien el índice de desarrollo humano de Buenos Aires es muy alto, pero si yo comparo las provincias con los barrios, la diferenciación social del índice de desarrollo humano es brutal. O sea, yo tengo, qué sé yo, en Vitacura un índice de desarrollo humano similar al de Suiza. Pero me voy a los barrios de la Gran Avenida, tengo un índice de desarrollo humano similar a los de países africanos o ciudades africanas. Lo mismo digo yo para Buenos Aires. Si yo veo la capital federal, veo un índice de desarrollo humano aún más dentro de los barrios, pero si me voy al Gran Buenos Aires, tengo un índice de desarrollo humano brutal es que muestran, como vamos a ver con más detalle, que estos procesos de urbanización tienen intrínsecamente una estructura de desigualdad que organiza y se expresa en el espacio y en la ocupación del territorio urbano. Uno puede decir que las grandes ciudades son motores de crecimiento económico, de innovación, de convivencia social y de espacios públicos y privados que tienen una porosidad y una creatividad cultural, sin embargo, muy interesante y fantástica. Como, por ejemplo, el caso de las ciudades de San Juan de Puerto Rico o el caso de las Ramblas de Montevideo o la ribera del río Paraná. Hoy día nos está mostrando, de Irán, me estaba contando a mi amiga Celina Añañós los cambios que yo había visto muy superficialmente aquí en Rosario de cómo este proceso de creación de un espacio público en las ciudades. Que esto tiene una serie de complicaciones, pero que es un patrón también de recuperación y creación de espacios públicos como contrapartida de esto. El fenómeno más interesante y a mí que me encuentro más fascinante, quizás esto se parece mucho, algo de esto tan... El Rosario hay en Montevideo y algo de Montevideo hay en Rosario, por lo menos para mi nariz seguramente me equivoco. Entre otros el espacio público. La Rambla en Montevideo es una cosa extraordinaria. Se juntan las clases sociales y comparten, comparten una exposición que traen el Louvre y que exponen el Louvre de París con copias en la Rambla de Montevideo. Y todas las clases sociales de Montevideo, si quieren ver las obras que hay en el Louvre de París, en el festival que hicieron, tenían que ir a las Ramblas y se mezcaba el tipo de clase baja con el tipo de clase alta. Y así se daba este espacio público, se da este espacio compartido. Y creo, por lo que me han explicado hoy día, es algo semejante que experimentan ustedes en la ribera del río Paraná, aquí en Rosario. Sin embargo, al tiempo que la urbanización ofrece mayores oportunidades para la mejora de las condiciones de vida de las personas que las áreas rurales o las regiones marginadas de la misma ciudad y de la globalización, también se da este proceso de diferenciación social. Precisamente porque las grandes áreas metropolitanas se concentran capital, empleo, riqueza, mayores niveles de educación y mejor equipamiento sanitario, pero atraen enormes migraciones de las regiones atrasadas, induciendo y fortaleciendo esta lógica de desigualdad que acerca a... que empieza a definir de una manera muy particular este proceso de urbanización que se ha redefinido en estos últimos 15 años. Pero volvamos a ver cómo se desagrega la desigualdad social con algunos ejemplos indicadores. Por ejemplo, si se desagrega el 0,1% de los más ricos, las diferencias se multiplican. Para México, un estudio del Banco Mundial estimaba que el ingreso potencial de los multimillonarios de México era 400 veces superior al 0,1% de ricos de la población que captan las encuestas de ingresos y 14 mil veces mayor, creo que lo dije ayer, al ingreso medio de los mexicanos. Un dinamismo común del comportamiento consumista, antifiscal y rentista del sector empresarial ha limitado las potencialidades de su propio crecimiento productivo y del conjunto de las regiones. ¿En qué voy a invertir? ¿En edificio o en una fábrica? ¿Con qué voy a ganar más? ¿Jugándome a construir una obra pública que voy a negociar con el Estado y voy a jugar a la corrupción mía y del Estado o instalando una fábrica para crear un empleo productivo? Esa es la decisión que se toma y por eso hay una lógica perversa en este sentido. Por lo tanto se instala una dinámica común del comportamiento consumista, antifiscal y rentista del sector empresarial lo que ha limitado las posibilidades de su propio crecimiento productivo no solamente de su ciudad sino de su región y de su país. Asimismo las inversiones en infraestructura urbana, construcción, especulación financiera de la renta del suelo urbano fueron fuentes no sólo de formas de concentración económica sino de segmentación y diferenciación socioterritorial. En efecto, la concentración de riqueza familiar puede llevar a concentraciones mucho mayores de influencia corporativa mediante estructuras piramidales de propiedad empresarial en las cuales los patrones interrelacionados de la propiedad corporativa redundan en que las familias controlen activos que son múltiplo de su propiedad efectiva. Esto también se ha reflejado en los mercados de valores. Por ejemplo, en México, en las empresas que cotizan de forma pública, 15 representa más del 80% de la muestra utilizada en el índice de precios y cotizaciones en la bolsa mexicana de valores y más del 40% de la capitalización total del mercado bursátil. Yo creo que esto es general para todos. Entonces, estamos metidos en esto que hablamos a nivel global ayer, en esta lógica escapulativa y financiera del capital que se distancia de la lógica productiva. Ahora bien, la mayor desigualdad de ingresos, ahora bien, la mayor desigualdad de ingresos, niveles de desarrollo humano y movilidad social se producen en estas grandes metrópoles y el resto del territorio, en particular las áreas urbanas. Cada vez más la distancia entre las ciudades y el mundo rural es más grande. Por eso se han dado estas brutales migraciones que se dan hacia las grandes regiones metropolitanas. Una vez consolidada la masa crítica de población urbana y metropolitana, el simple aumento vegetativo de la población incrementa la concentración espacial de las personas y las actividades financieras. Además, no están integradas. No es que existe un platón y todos se organizan respecto a este patrón. Al contrario, están profundamente desintegradas. No están comunicadas. La triste paragodoja es que junto a los beneficios económicos y sociales evidentes de la urbanización, las condiciones en que ésta se afectúa han generado gravísimos problemas en la calidad de la vida y en la vivencia de la gente. Y esta es la tesis que quiero presentar. El desarrollo asociado a la urbanización y a la metropolitización en América Latina, además de lo que he mencionado, ha producido un desarrollo inhumano. Voy a explicar qué quiere decir eso. La cuestión urbana durante el siglo XX estuvo, como se sabe, históricamente vinculada con migraciones rurales, inmigraciones internacionales, con limitados procesos de industrialización dependiente, con el desajuste entre una acelerada urbanización y una precaria industrialización, con la concentración de empleo en el sector informal, en el de servicios y sobre todo en el terciario, con bajos ingresos y con déficit crónico son los niveles de consumo colectivo, por ejemplo, la vivienda, déficit crónico que no tiene solución en los marcos de lo que se vive y produjo enormes masas marginales de personal pero sin ejército industrial de reserva como me lo recordaba hoy día mi amigo Celina, ya no tiene sentido que el industrial de reserva por capitalismo ya no funciona con el ejército industrial de reserva, selecciona y concentra a lo que le conviene y excluye al reto pero no le regula ningún mercado de trabajo. Desde fines del siglo XX y particularmente en las primeras décadas del XXI a causa de los procesos de globalización y de inserción en la tecnoeconomía de la información y las redes de comunicación el espacio urbano viene experimentando una cantidad de transformaciones culturales y económicas notables. La extrema desigualdad que señalamos tiene consecuencias sobre el modelo de urbanización. Por un lado, la mayor parte de migraciones no proviene de la atracción de la gran ciudad sino de la expulsión de las zonas rurales o de regiones en crisis buscando mejores alternativas de vida para sus hijos. La globalización funciona mediante la conexión de los principales centros urbanos en el mundo a partir de redes de comunicación y transporte que integran un mercado global dinámico a la vez que capital y trabajo abandonan las áreas territoriales desconectando dichos centros porque las redes a la vez conectan y desconectan conectan lo que tiene valor económico tecnológico y político y desconectan lo que carece de interés para los inversores. En esas condiciones muchos no pueden acceder al mercado de vivienda formal porque sus precios y alquileres responden a intereses especulativos en una situación de extrema demanda por el crecimiento de la población. Por lo tanto, la economía informal incluye la vivienda informal que llega hasta una tercera parte del patrimonio habitacional de las grandes ciudades. La vivienda informal combina invasiones de terrenos aceptadas o legalizadas por autoridades locales y posteriormente con construcción bajo el control de promotores inmobiliarios irregulares frecuentemente asociados a mafias locales y en convivencia con funcionarios municipales políticos y judiciales que tejen un sistema de redes clientelares. En estas condiciones el crecimiento urbano no sigue un patrón planificado. Esta idea de crecimiento estratégico explotó por los aires sino que resulta es el resultado del azar del mercado y de las inversiones especulativas. Muchas voces en terrenos que no se pueden construir sometidas a una serie de cambios geológicos y climáticos brutales. Estamos viendo además si uno cruza por los desastres estamos viendo que buena parte de las construcciones urbanas que se han hecho son en lugares donde no debería haber construcciones urbanas por motivos ecológicos. Uno le puede agregar a este problema las migraciones las migraciones internacionales que se mueven de un lugar a otro y que profundizan estas tendencias a la exclusión y a la diferenciación social que se dan en el nivel urbano con emergencias y hemos visto en el caso de Europa con la emergencia de o el renacimiento de orientaciones políticas y culturales ultranacionalistas y xenófobas para nosotros el caso más fuerte y paradigmático es el caso de Estados Unidos con la entrada de latinoamericanos para allá. Por lo tanto para el mismo mercado formal que la cual trata de participar los sectores más pobres la especulación es la regla y los precios son impuestos por empresas semi-informales que se benefician de la indefensión de las personas que intentan a formar nuevos hogares ya sean de migrantes o de jóvenes las inversiones públicas en transporte infraestructura y servicios urbanos no consiguen satisfacer la demanda por la baja prioridad de los presupuestos a la cobertura de las necesidades así como las enormes inversiones las enormes necesidades de las inversiones por el alto nivel de crecimiento de la población urbana o sea cada vez más hay una distancia más brutal entre el crecimiento de las necesidades y la capacidad de satisfacer de estas necesidades en las ciudades por lo tanto el resultado es en muchos casos la saturación de los centros de las ciudades hacinamiento de los habitantes en vecindades cercanas al derrumbe y por otro lado un crecimiento urbano extensivo en la periferia que se traduce en varias horas de viaje entre el domicilio y trabajo con medios de transporte con bajos niveles de comunicación y bastante precarios de la misma forma saneamiento agua electricidad comunicaciones siempre van rezagados con relación a la población residente la supervivencia cotidiana para la mayoría de la población se constituye como el lado oscuro del desarrollo el patrón de desigualdad ligado al modelo excluyente de desarrollo influye directamente en la forma urbana pues segrega el espacio por clases y por etnia los ricos se autosegregan para escapar de las clases peligrosas refugiándose en urbanizaciones periféricas protegidas por sistemas de seguridad cada vez más privatizados en Bogotá hay 60 mil policías privadas por lo tanto los nuevos fenómenos espaciales son producto de fuertes procesos de diferenciación social y funcional en que los más privilegiados construyen formas de vida aisladas militarmente protegidas como islas de consumo en medio de una barbarie entre comillas a la que temen y en la cual se protegen cotidianamente mientras disfrutan una forma de vida común a las helices globales y en ese sentido la misma dinámica que mencionaba hace un rato el mismo espacio público tiende a degradarse ahí depende la capacidad de acción de acción y educación que tenga la gente y el que está en medio de los dos mundos es esta emergencia de estos nuevos sectores medios que comparten los valores de la búsqueda de seguridad y la inseguridad en la vida cotidiana que les genera un estrés muy importante un problema común a las principales áreas metropolitanas es la perniciosa calidad del aire para hablar de otro factor nuevo del proceso de urbanización que se ha acelerado y se ha complejizado en toda la región la organización mundial de la salud recomienda que la concentración de partículas PM que recomienda que la concentración de partículas PM no superen los 20 microgramos por metro cúbico sin embargo datos para 2014 de esta misma organización muestra que ninguna de las capitales latinoamericanas se cumple con este estándar por el contrario en ciudades como Lima y Santiago la concentración promedio anual de esta concentración de partículas ascendía a 64 y a 88 PM respectivamente cuando el promedio recomendado es de 20 y todas las ciudades tengo aquí datos de ciudades el nivel de contaminación es muy alto las territorialidades de las grandes metrópolis se han densificado diversificado socioespecialmente en varios tipos de asentamiento Bogotá Santiago de Chile etcétera son ciudades de alta aglomeración urbana el crecimiento del sector terciario particularmente de los servicios especializados es predominante y similar a la misma urbanización puesto que absorben alrededor del 80% del pifo urbano el empleo industrial ha perdido peso y el agrícola ha caído salvo en los casos de las agroindustrias vinculadas a la explotación el resultado nuevas formas de marginalidad con alta diferenciación social y funcional asociadas con diversificación de profesiones y especializaciones en todo el ámbito económico si esto se le agrega a los altos niveles de contaminación y los serios problemas de resiliencia urbana frente a las adversidades de la naturaleza y del cambio climático es posible concluir que la fragilidad humana generalizada es un dato de América Latina así las ciudades se han vuelto pluricéntricas desiguales peligrosas segmentadas funcionalmente diferenciadas y ecológicamente vulnerables de modo que junto con los incrementos del índice del desarrollo humano también se observa un incremento del desarrollo humano y el corolario la violencia el miedo como forma de relación la nueva frontera a la humanidad es también un producto humano o sea el cambio climático y sus consecuencias con el aumento de la humanidad producida por terremotos tsunamis huracanes incendios tienen un impacto en la vida humana brutal la tragedia de varias importantes ciudades y regiones del continente como San Juan en Puerto Rico o los incendios en Valparaíso o la crisis ambiental y del aire en la ciudad de México las islas de Honduras las inundaciones de la ciudad de La Plata en la Argentina entre otros son un ejemplo trágico de cómo los resultados del cambio climático afectan drásticamente la vida cotidiana de las personas sus niveles de desarrollo humano y el impacto brutal que tiene en las ciudades fenómenos además retroalimentados por la incapacidad a pesar de que pueda haber buena voluntad de los estados asociados muchas veces con la corrupción de redes de ayuda y la falta de solidaridad a escala global yo decía en Finlandia claro ustedes tienen el índice de desarrollo humano más alto del mundo pero contaminan ¿cómo se llama la región entre Argentina y Uruguay y el río Ovalahuay Ovalyeguaychú ¿no? entonces no puede ser son sus empresas las que están contaminando aquí no contaminan pero allá se están contaminando con impactos ambientales brutales por lo tanto una conclusión de los resultados de estas transformaciones urbanas y la emergente de nuestros problemas es el deterioro del lazo social y de los núcleos de valores a troro compartidos los cambios en las familias en las escuelas y en la religión especialmente en la católica están generando fracturas en la calidad colectiva de la vida urbana sobre todo en las áreas metropolitanas y entre los sectores más pobres se vienen construyendo de esta manera no solo territorios o espacios monádicos y aislados sino también personas desconfiadas y opuestas en ellos se comparte un brutal con ellos se comparte un brutal deterioro del medio ambiente en medio de sociabilidades cada vez más tribales cerradas entre comillas en las que la descomposición del lazo social y la inseguridad de la vida cotidiana se relaciona con la debilidad de los estados la falta de inclusión sostenible en los mercados las economías criminales el miedo la inseguridad prácticamente en todos los aspectos del desarrollo humano todos estos elementos inundan la subjetividad de las personas que cada día se incomunican más y que están integradas en un mercado informacional de consumo a través de teléfonos segurares y se comunican entre sí de forma comillas comillas tribalizada mediante redes sociales selectivas un síntoma cultural es la literatura sobre esto lo que se llama los juegos del hambre las películas el net la serie esta tropas de élite en Brasil o el mismo marginal en la Argentina ciudad de Dios el mecanismo etcétera o la oda que me ha tocado ver en Medellín o la oda que se le hace a Pablo Escobar el mismo gran pintor y uno de los mejores pintores vivos del mundo en el museo principal de la ciudad de Medellín son pinturas dedicadas a Escobar volando flotando sentado parado que parece cura que parece santo que parece demonio o sea además les rendimos una pleitesía en el plano del imaginario a este que sale del crimen para no hablar del cine mexicano y del colapso que hoy día tiene México asociado con el narcotráfico ha habido más de 100 mil muertes en México no estoy hablando o sea la capacidad de gestión de este gobierno que yo creo que tiene buena intención e interés de este presidente para resolver problemas es mínima frente a la magnitud del problema del narcotráfico que no solamente es tráfico por cierto de estupefacientes es tráfico de armas tráfico de personas y los que más venden armas y de eso nadie reclama nada son las armas que producen al mercado negro las industrias militares norteamericanas que son las que consumen las mafias y hoy día cada vez más la población civil en la ciudad de México que tratan de responder privadamente a la incapacidad del estado para el posicionamiento del territorio sobre todo de grandes territorialidades en la ciudad de México y esto se traduce también de que en América Latina según el Instituto Igarap de Brasil se señala que en más de 141 ciudades de América Latina se registraron en el 2016 tasas de homicidios superiores al promedio regional de 21.5 cada 100 mil habitantes más aún en ese mismo año 43 de las 50 ciudades más violentas del mundo eran latinoamericanas la lista de las 50 ciudades del mundo con tasa de homicidios está encabezada por Salvador seguida por Acapulpo Ciudad Juárez San Pedro de Sula etcétera etcétera en todas partes excepto en 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 Chilipacingo de los Bravos en México en todas excepto esta última ciudad hubo más de 100 homicidios cada 100 mil habitantes según este mismo Instituto Brasilero alrededor de la mitad de las víctimas fueron jóvenes entre 15 y 29 años claro que los cálculos son por habitantes de las ciudades el número absoluto la inmensa mayoría de las muertes violentas se producen principalmente en las grandes metrópoles por lo tanto la economía criminal y particularmente de los efectos de las drogas y de la creciente violencia se expande expande un orden conflictivo y una sociedad urbana cada vez más fracturada una sociedad urbana entre comillas clandestina y compleja que ha nacido en medio de una cultura comillas de trivialización de la relación socio especial la economía de las drogas a la vez el resultado y la compensación por el atraso social y el desarrollo inhumano no obstante para decir algo del lado más transparente del proceso no obstante la propia sociedad urbana busca recuperar y reinvertar formas de convivir y producir nuevos lazos sociales que recuperen una idea de vida digna y crean experiencias de trabajo consumo y distribución que marcan la pauta de que también otro tipo de vida es posible en el corazón de tales experiencias surgen movimientos socioculturales urbanos comunitarios cuya meta principal son las transformaciones en la vida cotidiana no la toma del poder político sino como cambio la vida cotidiana en mi barrio en mi localidad en mi esfera mínima en ese sentido los imaginarios urbanos están cambiando fantásticamente uno pasea por aquí por Rosario o se va a pasar incluso por la ciudad más complicada que tenemos en Sudamérica que es San Pablo y vemos como la cultura del grafite de los jóvenes ¿cierto? incentivan a buscar una calidad de vida distintas un sentido del vivir distinto sin embargo los problemas la majestud de estos problemas que he mencionado ¿cierto? o nos obligan a pensar respuestas a estos desafíos de una manera también más compleja no es que va a haber una solución o una salida yo no tengo ninguna salida para comentar simplemente quería mostrar esta fotografía más viendo el lado oscuro pero señalando los matices de este proceso de urbanización que hemos vivido o hemos empezado a vivir luego estos 20 años de cambio donde uno ve oscuro y lo claro de las transformaciones y que hoy día en estos últimos 4 o 5 años tiende a deteriorar sin más bueno sé tú yo os rogaría a la cualquier pregunta bienvenida a ver si puedo pensar con ustedes muy pesimista ¿no? ¿no? separó la migración una de las consecuencias de esto la Argentina es distinto digamos porque tiene un nivel ya de urbanización muy alto y tiene un peso ya histórico en los últimos décadas de economía campesina baja pero depende nuevamente hay que mirar con ojos regional y global por ejemplo sí en Jujuy no probablemente en Córdoba y Rosario por lo tanto el noreste en Tucumán y todo eso y el noroeste tienen características urbanos regionales distintas ahí sí cierto el flujo de la migración va incluso hay opciones interesantísimas que uno no sabe cómo explicar se les conté que nosotros habíamos estudiado durante un año la economía del litio y las comunidades en Jujuy originarias una comunidad sobre todo los jóvenes de la comunidad decidieron meterse a legalizar las empresas extractivas de litio y aceptar trabajos ahí que no tenían trabajo y otra comunidad optó por seguir viviendo pobre en comunidad en un mismo territorio ¿me entiendes? y una comunidad una colega Débora Prajer está investigando eso va a ser muy interesante los resultados de investigación la gente que se fue a trabajar mejoró su nivel de vida de consumo porque tuvieron ingresos y la familia mejoró pero se fracturó la idea del lazo social en su comunidad mientras que los otros mantuvieron sus niveles de pobreza pero mantuvieron su calidad de vida comunitaria no sabemos qué es lo que va a pasar porque hay una pugna entre estas comunidades respecto a la aceptación o no la aceptación que tiene que pasar hoy día por ley por la aceptación del territorio de las propias comunidades si se sigue impulsando esa producción y es un campo de conflicto fantástico que se da en ellos pero ahí funciona la dinámica de que cuando el límite se hace evidente tanto por el lado de la empresa o de la misma comunidad que ya no puede reproducir ahí sí migran a la ciudad en este caso van al norte y después en escalas y van llegando en escalas lo mismo lo mismo podríamos decir de la migración boliviana no sé Alicia me puede corregir acá pero pero los niveles de migración hoy día han disminuido porque el dinamismo de la economía está relativamente más estable etcétera etcétera pero pero digamos a las grandes ciudades y también tiene que ver con algo que no hablé que tiene que ver con lo que se llama la pirámide de edades ya estas ciudades sobre todo en la Argentina en el centro ya ha experimentado la transición demográfica ya no donde sucede esto que tú dices son en ciudades que tienen pirámides o sea la población más vieja es la punta de la pirámide y la población más joven es la parte baja de la pirámide y esto se explica entre otras cosas porque los que migran son jóvenes eso era un rasgo estructural histórico de la estructura etaria de nuestras sociedades pero con las transformaciones que ha habido esta pirámide se ha invertido y se ha operado lo que se llama la transición demográfica cada vez más hay más viejos y cada vez hay más jóvenes esto en Europa es la explosión brutal entonces los que migran a hacer los trabajos peor remunerados en peores condiciones sociales perdón los que van a realizar este trabajo son los migrantes del exterior ¿no? entonces como el número de hijos además es de uno uno y medio por pareja este la capacidad de reproducirse ellos mismos sin los migrantes es imposible y lo mismo pasa en Estados Unidos hay un estudio de simulación en Estados Unidos ¿qué pasa si se van los migrantes? pues no viven entonces por eso te digo habría que ver es interesante ver qué es lo que pasa cuando yo tengo un deterioro brutal en el en el suelo urbano la tasa de migración tiende a disminuir si las condiciones sociales en el agro lo permiten en el caso de estas ciudades en el caso de Brasil siguen migrando ¿qué vas a hacer? y aunque en San Pablo no tienen chances pero siguen migrando ¿no? siguen manteniéndose tasas de crecimiento altas si a esto le sumas problemas ecológicos se han quemado millones de hectáreas en la mansión ¿qué hace la gente? se viene a vivir en una ciudad y con redes con estructura con una cultura de la diáspora muy complicada para la familia para el hijo menor es así y eso no hemos estudiado bien no lo sabemos bien o por lo menos yo no conozco el hijo lo permiten la relación digamos a a este carácter que funcionaban digamos las informaciones sociales la propia gente habitacional no tendría una solución nosotros trabajamos en el sitio en la escuela de clientes y un poco bueno la situación con la que contamos no veía en lo próximo la construcción de vivienda no significaría una respuesta a la ley yo te voy a contestar lo que aprendí una vez en el África cuando trabajaba en Naciones Unidas yo di una respuesta errada dije, no, si no hay solución porque el problema es muy grande el africano me dijo, para un rato aunque se construya una sola vivienda va a ayudar a un poco de gente así que más vale construir una a quejarse todo el rato y que no haya nada es una respuesta quizás fácil pero lo que hay que hacer es cómo fortalecemos estas instituciones y cómo eso se vuelve un tema de debate político para que impere una lógica de la necesidad de territorio y de vivienda por lo tanto una lógica ética sobre eso y no impere una lógica instrumental financiera entonces, claro yo te doy este territorio expropio no sé cuánto y cómo distribuimos qué se construye dónde se construye esas son decisiones tremendas y hemos visto que los conglomerados y las transnacionales además hoy día me contaban la experiencia de acá de las transnacionales que controlan la comercialización de la tierra y la construcción de viviendas son muy poderosas y los estados son muy débiles o entran a jugar con las transnacionales esas y si no se separan y tienen problemas políticos también porque la política es así no sé los casos pero pero sucede así hay experiencias sin embargo notables en otros planos de avances en este caso la vivienda es creo una cosa muy crónica y muy difícil resolver el tema de la vivienda no sé o sea así no da pero hay que hacer algo mientras se puede hacer algo bienvenido el trabajo de usted ¿me entiendes? ayudar a una familia y a una persona ya es pero resolver el tema estructural es una definición política estructural que marca un nuevo sentido de desarrollo que no se va a lograr solo en una ciudad ¿no? es un resultado también de conflictos de luchas además el otro problema es que los conflictos sociales sobre todo los conflictos urbanos hoy día están absolutamente fragmentados no hay un gran actor histórico no hay una red de redes de marginales urbanos que integrados plantean el tema la vivienda y se movilidad no están cada uno en su territorio y en su tribu tratando de defenderse y eso dificulta una solución global porque entran a la lógica de la negociación chica o de la pelea yo me acuerdo un día fui a unos villeros que estaban protestando en Buenos Aires y les preguntamos bueno y por qué están protestando acá que cuál es la demanda que ustedes tienen ah dice no tenemos un problema en nuestras viviendas serias que no sé qué vive en Buenos Aires y que no llega el agua y nos han contado cosas y para qué vienes a protestar aquí al centro de Buenos Aires a la plaza para salir en la tele porque es la forma que tengo de hacer presión política si no salgo en la tele no existo entonces me entiendes es bien difícil es un tema de investigar pero hoy día el conflicto social urbano es un conflicto pluricéntrico en algún momento tuvimos reformas urbanas muy importantes que había movimientos sociales urbanos importantes cruzados la reforma urbana que se hizo en Brasil fue muy interesante cuando hubo revoluciones en América Latina se destruyó la tierra y la vivienda urbana en la revolución boliviana se repartieron 400 hectáreas en la ciudad de La Paz en la ciudad en ese entonces de 400 mil habitantes ¿me entiendes? les llegaron a todos tierras y todos construyeron con los sindicatos los sindicatos organizaban la división de las tierras pero eso se acabó ahora por un gobierno progresista tengamos la posibilidad de satisfacer las demandas de vivienda urbana no da lo que sí han avanzado es en espacios públicos eso sí de comunicación de eso con altas inversiones estatales pero la magnitud estructural de resolver el problema no da entre otras es una de las razones por las cuales se explica la migración ya no solo están migrando es otra parte de la pregunta tuya no solamente paran estas migraciones o disminuyen la fuerza de migraciones en algunas ciudades importantes sino que la gente de estas ciudades importantes se van España ha vuelto a ser un país de migrantes gente que se va porque no tienen los jóvenes un 40% de los jóvenes en edad de emplearse no tienen trabajo vuelven a migrar y el fenómeno se vuelve a repetir y mientras más calificación tienes mejor chance en tu migración entonces todos están pensando o aquí en esta ciudad o en la Argentina la cantidad de argentinos que viven en España o que viven en Italia o que tienen su pasaporte europeo para vivir para poder trabajar es enorme yo no tengo los datos pero así es digo eso pero pasa lo mismo con colombianos o el drama ahora que tenemos de Venezuela más allá de la explicación política entre 3 y 4 millones han salido ¿dónde se instalan? Llegaron un millón a Colombia que hacen los colombianos además en un modelo de desarrollo y político absolutamente excluyente ¿qué pasa con el migrante más pobre que llega que es distinto al migrante clase media son fenómenos interesantes nuevos es clave pensarlos y estudiarlos por lo menos con tratar de entender qué pasa ya es importante ahora a ustedes les toca decir cómo resolver eso ¿dónde está? ¿dónde está? Yo te puedo contar, pero no lo he investigado. Te puedo contar la experiencia de lo que he visto, que es interesante. El tiempo que le dedica un trabajador o trabajadora que va de la región metropolitana marginal de la ciudad de La Paz, que se llama El Alto, al lugar de trabajo, el tiempo más o menos es una hora, hora y media, o dos horas que la gente viaja para su lugar de trabajo, como en todas nuestras ciudades, pero en el caso de una ciudad más, que tenía esas características, que La Paz tiene un millón y la otra ciudad tiene un millón y un poquito más, que es donde baja la masa de trabajadores a trabajar a la ciudad. Y por lo tanto, eso tiene un costo múltiple en términos de hora de trabajo, cansancio de trabajo, reproducción del trabajo, cuidado de la familia, son muchas cosas las variables que hay ahí. Bueno, lo que hizo el gobierno de Evo Morales es una locura, creo yo. La Paz es una ciudad que está construida sobre un hueco. Lo que ha hecho es colocar un sistema que se llama teleférico, si tú quieres, de metro aéreo. Entonces son más o menos, no sé, entre 500 y 1.000 cápsulas que dan vueltas alrededor de la ciudad a través de 12 líneas y que comunican la ciudad a un tiempo récord, con un tiempo de relajamiento que sorprende, porque tú te subas en El Alto, ya te tardabas hora y media, dos horas, en llegar a tu trabajo en el sur, ahora lo haces en media hora. Y además lo haces, solo se puede viajar sentado y lo haces viendo la ciudad, el panorama, el atardecer, el amanecer, la nieve, no sé cuánto. Entonces aumentó la calidad de la vida con una respuesta de una política pública a un costo altísimo. Además, llave en mano, todo es criticable, le meten llave en mano, le entregaron a una compañía austriaca, y en Austria hay esto, y funciona, están funcionando, hay 12 líneas, cada línea tiene 10 estaciones en promedio, y tienen estas cápsulas chicas donde hay 8 personas, todo es impecable, te atienden, parece Bolivia, te atienden, pase señor, tome asiento, no se siente a la derecha, siéntese a la izquierda, limpias, los baños impecables, pero ¿qué pasa esto? No es Bolivia, pero aumentó la calidad de la vida, gente. En muchos lugares laborales les subvencionan parte del viaje, otros pagan, después la gente hace el costo, muchas veces los más pobres deciden seguir usando el bus porque es un milímetro de pesos menos, pero hay la discusión entre ellos mismos que me conviene, si gasto más, gasto menos, mi tiempo de trabajo, bueno, hay un cambio, si quieren meterse, metense, o si van alguna vez a la par, se lo van a divertir, porque tú ves la ciudad desde arriba, ¿no? Ves la clase alta, la clase media, la clase baja, las obras, el palacio no sé qué, el palacio no sé cuánto, todo desde arriba, ves la ciudad, entonces, construyes una sociabilidad distinta, ¿no? pero vamos a ver, recién se acaba de terminar toda la obra, han hecho museos, en todas partes está la foto de Evo Morales, bueno, no sé, métanse en el internet y vean, es una linda experiencia turística, ¿alguna otra pregunta? ¿sí? Bueno, ha habido, yo creo, para hablar del lado positivo, ha habido experiencias de participación a escala local, en temas urbanos, pero también rurales, fantástica en América Latina, y en esta ciudad también, lo conozco bien, porque no la he estudiado, pero he leído estudios, etcétera, que esta cosa que inauguró Porto Alegre en Brasil, con el orzamento participativo, que se ha reproducido en seis ciudades de América Latina, y que ha mostrado algunos resultados interesantes, y donde el eje es la participación ciudadana, que decide qué gastar, cómo gastar, cuánto gastar, qué sé yo, cuánto esto es sostenible, cuánto esto, la innovación no se ha agotado, no sé, que son problemas, pero yo estoy convencido, de que las experiencias locales, son fundamentales, de participación ciudadana, pero tienen más fuerza a nivel local, que mientras más se agrega, pierden más fuerza, pero cuando la experiencia es local, es una experiencia, muy, muy, muy interesante, pero, ya habría que estudiar y de ver más, las experiencias más notables, las que yo conozco, son esas seis, ocho experiencias, que se dieron en Bogotá, en Villa del Salvador, en el Perú, en Rosario, en la Argentina, en Porto Alegre, en San Pablo, etc., en Potosí, que fue interesante, pero no he visto más innovación, en ese sentido, quizás hay seguramente ahí, es más mi ignorancia, pero yo estoy seguro, que esa es una vía fundamental, es una vía fundamental, ahora, cuánto esto local, da un salto, eso hay que ver, eso es otro tema, pero que haya, que exista eso, a mí me parece fantástico. listo, el pollo, Selina, ¿no quieres comentar algo? No, 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 ella sabe más que yo, por si acaso, es de Rosario, hemos estudiado juntos, en Francia, y podría algún día, dar una charla, sobre Rosario, está haciendo una investigación, bien fantástica, sobre el tema. Gracias. Gracias. Todo el deterioro del medio ambiente, el residuo, esta idea de que ya no hay, ejército de reserva ya no existe, porque, si se está hablando de ejército de reserva, este 30% más, de pobreza que pueda haber en Argentina, es una población que está excluida del mundo laboral, porque también la proyección al ser futuro, no es esta, es una tecnología que no va a ocupar esta manera, entonces, cuando éramos estudiantes con Fernando, éramos estudiantes en el seminario de Manuel Castel, que era la época donde decía que era lo urbano, bueno, lo urbano es la revolución simple y empleada de la fuerza de trabajo, bueno, hoy lo urbano son estas aglomeraciones conflictivas, no hay, ¿qué queda en la revolución de la fuerza de trabajo? No, no, hay que redefinir también lo urbano, hay que redefinirlo en términos de sobrevivencia, en términos también, de cómo vamos a sobrevivir a todas estas cuestiones del cambio climático, donde las ciudades son factores de deterioro, con la cuestión del residuo, el residuo urbano, y la gente pobre, son los principales productores de grandes áreas de residuos urbanos, que son emisores de gases, entonces, hay que repensar la cuestión de las ciudades, en términos de sobrevivencia, y repensar, bueno, sí, lo que también conversábamos, la ciudad sigue siendo una unidad de análisis, o la unidad de análisis, ya son espacios mucho más complejos, más regionales, incluso está toda esta teoría que, yo te decía, Fernando, en Estados Unidos, en Nick Brenner, en el laboratorio, creo que es en Boston, donde ellos dicen, todo es urbano ahora, ya esta, por eso yo te escuchaba cuando decías, la migración rural, urbana, bueno, sí, la gente migra, la gente va a aquellos lugares, donde mínimamente hay algunas condiciones mejores de sobrevivencia, educación, salud, aunque no accedan siempre, pero están, si están en el medio del campo, bailador, no, no tienen ni siquiera acceso, ahora, ¿cómo es este nuevo espacio que se está configurando? Realmente, cuando ya se teoriza, de que todos, todo es urbano, ojo, estamos ante nuevas conceptualizaciones que, este, y, es cierto, yo, Ferreira le decía, a él, bueno, menos mal que termino, yo estoy aplastada, yo me quiero ir, es tan siniestro el panorama, realmente siniestro, no es que uno se quiera poner en trágico, pero es siniestro, si nosotros como habitantes de este planeta, empezamos a pensar en esos términos, de acá a 30 años, este, no sé, vamos a tener que tener una balsa, porque, en fin, van a subir las aguas, entonces, yo pensaba, por ejemplo, lo de Brasil, ¿qué se está diciendo ahora? El incendio hace que la tierra va a absorber menos agua, y esa agua va a venir para acá, ¿sabes? nosotros la vamos a ir recibiendo, entonces, y está ahí, no está como las proyecciones que uno leía en los años 90, de Naciones Unidas, que se fue, el deterioro del medio ambiente, no, el medio ambiente ya está, ya lo estamos viendo, bueno, y sí, lo de los movimientos urbanos, lo de los movimientos sociales, con eso quiero cerrar, porque, todo texto que uno lee ahora, sea de derecha, de izquierda, liberal, y siempre, y sí, pero la salida son los movimientos sociales, es lo único que nos puede salvar, y es cierto, o sea, si uno no sale de esta lógica individualista, de esta lógica del pequeño refugio, que todavía algunos se pueden pagar, y otros no, este, sí, hay que, hay que entrar, yo no sé, yo lo leí, vos que lo conocés bien a Turem, cuando él dice, la muerte de las ciudades, ¿qué está diciendo? le está diciendo que, si no volvemos a ser sociales, les pidamos, no, no, eso es, bueno. Ya que estás también acá, Celina, no de gente, donas y vinculado, yo creo que Celina sabe más, me estuvo explicando sus tesis sobre gentrificación, lo que hemos visto nosotros, en esta investigación, es que los procesos de conexión en la red, tienen un doble proceso de diferenciación, no es de que todos están integrados a una red, en una misma dirección, sino que es una dirección también, diversa y policéntrica, ¿qué quiero decir con esto? en las redes sociales, hay conflicto, y hay relaciones de poder, según estratos sociales, pero en las redes sociales, también hay una diferenciación funcional, esto quiere decir, de que hay redes de redes de redes, según las especializaciones de las especializaciones de las especializaciones, o sea, vas a encontrar una red, por decir algo, de especialistas en dentadura, de determinado tipo, con determinadas características, y que funcionan como tribu, las 24 horas del día, en la producción, de esa dinámica económica, y además están integrados globalmente, o sea, yo quiero saber, qué tecnología usar, me voy a meter en la red, voy a conectarme con otras redes, voy a funcionar cosas, y mi mundo va a estar, en esa especialidad, este, funcional, lo mismo podemos decir de los médicos, viste que un médico, tienes que ir al especialista, de la uña izquierda, cuando eres cojo del brazo derecho, y ahí hay una red, y hay un especialista, o sea, estoy caricaturizando, pero, cada vez más, la diferenciación, y la especialización, reorganiza la comunicación, y reorganiza el espacio en la red, no es un espacio igual, aunque todos estemos, con acceso en la red, hoy día prácticamente, como les decía ayer, la integración, al consumo de la red, es total en América Latina, casi total, y por lo tanto, pero esa integración en la red, no es igual, son tribus, que se conectan, unas contra otras, según su interés, y según su especialidad, la visión global, tiende a perderse, porque además, es cada vez más difícil, entender la globalización, cuando la particularidad, se la come, no, entonces, como yo, recupero, una fuerza territorial, de nuevo tipo, de manera global, cuando lo que existe, es una fuerza territorial, cada vez más fragmentada, es difícil, quizás, lo que estoy diciendo, me cuesta explicarme, pero eso explica, por qué las ciudades, en realidad, las sociedades, son hoy día, intrínsecamente, policéneas, no hay un centro, se acabó el centro, antes era la industrialización, antes era, no sé qué, el Estado, el mercado, no, perdón, dale, y también, para esperar, porque hablábamos, que es una institución, que es una institución, que es una institución, Esto es muy evidente, porque es lo que hace un salario. Y aquí vos, que estoy negociando, que los individuales, como menos nos acompañan, como los que han tenido que estudiar en el barrio de la cinta, lo que se puede observar es que no hay un movimiento de los ciudadanos, sino que es todo lo contrario, porque no hay un movimiento de los ciudadanos, sino que no hay un movimiento de los ciudadanos, sino que no hay un movimiento de los ciudadanos, Sí, sí. ¿La relación global no tiene? No, porque la relación, es que la relación global tiende a ser individualizada. No es una relación global con un actor social clásico. No es que la clase obrera globalmente se comunica. No, es el mapuche que está peleando para que no se contaminen las napas de agua en el sur de la Argentina por el efecto del fracking, que se comunica con otro mapuche, en este caso, Siu, que en Estados Unidos, que tiene el mismo problema, para tener una acción común entre su comunidad con esta otra comunidad y a ver si puedo frenar esto usando las redes. Pero esto no impacta para nada a los sindicatos que hay en Neuquén. Para nada. Tú les preguntas y te miran con cara de extraños. ¿Qué piensa de la demanda de los mapuches unidas, la demanda de los Sioux? Te miran como si fuera una película. ¿Me entiendes? El proceso de individualización asociado con el proceso de inserción y producción en la red tiende a ser individualizado o integrado por empresas. La tendencia es entrada. Pero también hay tendencias y por lo tanto, la acción colectiva del pasado fuerte pierde peso en función, por eso decía yo, de estos comportamientos individuales tribalizados. ¿Ya? El tema es cómo se reconstituye una acción colectiva. Y ahí hay un punto de respuesta teórico a que por lo menos nosotros le especulamos como resultados de investigación de estudio de jóvenes en el MERCOSUR en cinco ciudades. ¿Qué es lo que encontramos? Dos cosas te voy a decir. ¿Qué es lo que encontramos allí? Allí encontramos una dialéctica individual colectiva. ¿Cuándo tenía sentido nuevo un comportamiento? ¿Cuánto se gentrificaba una acción colectiva? Cuando era resultado de una decisión individual. Todos nosotros nos ponemos de acuerdo de tomar la calle por una decisión individual y tomemos una acción colectiva, ahí sí la legitimidad de la toma de la calle va a ser más alta. O cuando todos nosotros tomamos la decisión de que vamos a respetar la decisión individual y esa es una decisión colectiva, estamos fortaleciendo este proceso de renovación de la acción. ¿Me entendés? Y eso es lo que está en juego. Eso es lo que mencionaba Saturén. Eso es lo que Saturén está tratando de discutir también. Y él encuentra que la novedad de esta acción, él, no digo yo, es un tema para discutir, está en el movimiento de mujeres. Esa es la respuesta que él da. Dice, lo que fue la clase obrera, no sé cuánto, hoy día es el movimiento de mujeres que es global, que es cultural, que trasciende particularidades, es lo único que está transversal en todas partes. En fin, plantea un tema de discusión. También el otro tema que se discute, no él, pero sí, te acuerdas tú de Morán, Morán discute el actor ecológico. Porque ahí sí tenemos un comín común, así cual que las mujeres, un problema transversal global. Le afecta a ti, le afecta a ti, le afecta a la señora que está pasando por ahí y el tipo que está viajando en el avión. Ahora, ¿cómo diablos yo transformo esa necesidad en acción? Es un tema más fuerte. Es decir, en este momento la policía del capital que puede ser sufrenada en el país únicamente con regulaciones al interior de los territorios, ya sean nacionales, o policiales, o municipales, porque hay muchas cosas que se averigüen a nivel municipal que se pasan por alto por el poder de los ciudadanos de los ciudadanos. Es una vez que viene y negocian directamente con los ciudadanos locales y el Estado que se van a llegar a las regulaciones y las que empezan a empezar con los ciudadanos. Pasamos por los mismos, más que se puede hacer que se está mucho más activa, la producción del suelo urbano, el apoyo a la libertad. Y a empezar a retirar el marco y a hacer los sectores como para más que más tarde va llegando de alguna manera se van abandonando de regulación. La regulación de control y la educación a mucho más no veo en este momento posibilidades de determinar la cosa de depredación que el Estado tenía más peso. ¿Tenía más peso regulatorio, más posibilidades de contra el freno? Me parece que por ahí, digamos, no podemos sacar, me parece, a los ciudadanos así o no. Si ahí estás colocando otro tema que es fantástico de discutir, ¿no? Que es el tema de la estatalidad. O sea, que el Estado chino es el que más contamina y es probablemente el Estado más fuerte de la Tierra. Bueno, tiene nuevas formas de poder y dominación. ¿Podemos hacer un Estado chino en América Latina? Un solo Estado. Ahí sí, porque claro, tenemos 500 millones de habitantes, eso me decía Marco Aurelio García. Si tenemos 500 millones de habitantes, podemos negociar como Estado plurilatinoamericano con China. De otra manera que si tenemos solamente 160, 170 millones de habitantes. El tipo de negociación es distinto. Me acuerdo preguntarles a los chinos que hacían el estudio este del modelo de desarrollo de China. Y dime, ¿cómo nos ven a los latinoamericanos? ¿Cómo ves esta elite China, estas empresas? Ah, no, dicen como lugares de negocio nada más. Olvídate que debe haber un proyecto no sé cuánto de no sé qué tipo. Los estados en Europa están todos en crisis. El mismo modelo de integración europea, no político y cultural, sino más bien de mercado, está agotándose. Y la reacción contra esto es de estados nacionales que tratan de paliar la crisis en una orientación fundamentalmente... Exactamente. Sin embargo, claro, ¿cómo yo vinculo este de Estado-Nación? Porque se tiende a desvincular el Estado de la Nación. ¿Qué es lo que hicieron los gobiernos nacionales populares en América Latina? Vamos a criticar muchas cosas, pero vincularon el Estado, la Nación y sujetos sociales. Cuando eso se separa, el Estado se separa de la Nación, la Nación se separa de la sociedad. ¿Qué va a pasar? Nada. El Estado va a gobernar en función de las transnacionales o de los intereses locales. Entonces, ahí, a mi juicio, por eso decía, es un tema de debate fantástico, es esta idea de lo público. ¿Cómo se reconstituye un Estado de lo público? Y eso creo que es un tema de discusión, sin duda, importante. Hay algunos indicadores, alguien que está trabajando en ese tipo de cosas, en términos analíticos. ¿Cómo sería esto a nivel urbano? Muchas veces también las experiencias son más importantes y más ricas que las explicaciones académicas, y mucho más ricas que las acciones políticas. La gente avanza también más rápido en esa experiencia, así que hay que ver, ¿no? Hay que investigar, pero, claro, a mi juicio, el Estado, en la medida que se... Para lanzártelo como hipótesis para trabajar, en la medida que se organice en función de esta idea de bien público, probablemente podrá superar en el sentido que tú dices el problema. Pero si se queda en la lógica netamente del mercado, o si se queda netamente en la lógica del Estado, es insuficiente. No le dan ni el Estado por sí mismo, ni el Estado respecto al mercado para resolver los problemas. Obviamente yo prefiero un Estado distribuidor que fracase, o un Estado neoliberal que triunfe, o que fracase. O que fracase. Yo prefiero el fracaso, si tú quieres, del populismo latinoamericano, al fracaso del neoliberalismo latinoamericano, porque el costo social va a ser menor. Estoy provocando. Pero, ¿cómo yo resuelvo esto? Y además con realismo, porque ¿qué se puede hacer en condiciones sociales tan precarias? ¿Cómo resuelvo el problema de esto que hemos anunciado acá, de pobreza, violencia, en serie? Difícil. Por de pronto, ya tratando de entender lo que pasa, es difícil. Además decir cómo salir del hueco, ya no me toca. Bueno, dejémoslo ahí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.